Este lunes habrá un nuevo cara a cara entre el presidente Petro y el fiscal Balboza, ¿de qué hablarán? Se trata del quinto encuentro que sostienen el jefe de estado y el fiscal en poco más de ocho meses de mandato. El foco de la reunión de este lunes que se realiza a partir de las 10 de la mañana serían los acercamientos con narcobandas y la ley de sometimiento. Tras semanas de atención y señalamientos mutuos, este lunes se tiene previsto que una vez más se reúnan el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Balboza, quienes han protagonizado un tiro y afloje por las controvertidas leyes con las que el mandatario le apuesta al sometimiento y desarticulación de organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico. El encuentro, que se realizará a las 10 de la mañana en la Casa de Nariño, está precedido por otra reunión que el viernes 31 de marzo, previo a Semana Santa, habría sostenido la jefe de gabinete Laura Sarabia con Balboza, precisamente en búsqueda de un encuentro para limar las perezas. Se prevé que, además de la ley de sometimiento, el jefe del estado y el fiscal hablen también del proyecto de humanización y modernización del sistema carcelario, así como de las cifras de incautación de estupefacientes. La relación entre Petro y el fiscal pasa por su peor momento por cuenta de la denominada ley de narcobandas, que para Balboza no es más que un festín de corrupción con visos de impunidad. Sin mención explícita al proyecto, durante un seminario sobre lucha contra el narcotráfico y lavado de activos en República Dominicana, en marzo pasado Balboza recibió sus reparos y reclamó que el actual gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. Acto seguido, a modo de puya, aseguró que anualmente están saliendo del país hasta 1.500 toneladas de clorhidrato de cocaína, mientras se acentúan otras actividades criminales como la minería ilegal. En respuesta, Petro calificó la acusación como una verdadera calumnia y explicó que no se está proponiendo legalizar la cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes. Por eso, las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros, declaró. Previamente, Balboza levantó polvarea cuando, al evocar los años más cruentos de violencia y narcotráfico, manifestó que Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento, pero el cárcel de Cali estaría feliz. Están ensuciando la dignidad de este país.